¿Qué coño me ha pasado en el pelo? Cine ¿A quién no le gusta el cine? ¿Y a quién no le gustan los tags? ¿Qué tal si combinamos ambos factores y creamos un vídeo de relleno en mi canal? Porque no tengo ninguna otra idea Siempre que me preguntan eso, siempre digo una película diferente Una vez digo Matrix, otras digo Pulp Fiction La verdad es que creo que un buen cinefilo nunca tendría que tener una película favorita, ¿no? Como mucho un director Alguien que valore muchas horas maestras No creo que tenga que encantarse con una Es como me va a valorar al resto No me gusta decir favoritos Pero si tengo que decir una, pues... Later Me Sunshine Que me encantó Acabo de cargarme de mis principios La escena de mi película favorita Ah, dando el caso de decir Later Me Sunshine Esto es un spoiler, ojo spoiler Ah, spoiler, o sea Diría que es cuando Duane, el hijo de la familia Descubre que es atónico Y rompe de dolor y de impotencia Y se puede chillar en el campo Esa escena está tan magistralmente grabada Que es que tiene una potencia visual y narrativa Que me siento hasta gallo ¿Actor o actriz favorito? Soy más lectores Así que a la mierda Christoph Waltz, James Franco, Pim Robb, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Brad Actor o actriz que más odio Pues creo que era ninguna otra opción O sea Adam Sandler Por Dios, es que me lo encontré Me le pide una paliza ahí Que es que me lo... Esto es muy subjetivo Ah, considero que Tarantino es mi favorito Pero no, no es el mejor director, creo Creo que hasta Spielberg puede ser mejor Pero Tarantino tiene un estilo Un estilo tan tarantino tan suyo Del que estoy enamorado O sea, creo que todas sus películas me encantan Exceptuando quizás Death Proof Pero me encanta como director Película que me gusta mucho Y me da vergüenza admitirlo A ver, no es vergüenza, vergüenza Pero diría que Titanic me gusta mucho Y está considerado un poco como una película para nenazas Para nenas, así, ¿no? Pero yo qué sé Joder, lloré incluso de pequeño No sé, me gusta mucho como está rodada Es Jules Caveron, joder Y uno de los debuts más grandes de DiCaprio O sea, cago en Dios Felicidad por el Oscar, por cierto Yo también tengo uno Mira Película que me haga llorar Pues diría Big Fish Mi favorita de Tim Burton De las pocas buenas que ha hecho en general Pero en serio Quien no haya llorado con ese final Es que directamente Están haciendo putas obras Eso, que quien no haya llorado con ese final No tiene corazón Pues diría Prometheus Prometheus ha sido muy criticada y muy odiada Por el hype Y por los fans de la saga original De Scott Considero que como película solitaria e individual Hubiese funcionado mejor Pero la película Es bastante sólida Y esas actuaciones están muy bien Deja muchos cabos sueltos Pero habrán segunda parte y tercera parte Que resolverán esas dudas No, no, no lo hagan todos Pero por decir una diría La vida secreta de Walter Mitty Esta película está basada en una novela De la que no tiene nada que ver Y en esta película La encuentro como demasiado pretenciosa Han querido meter demasiadas cosas La encuentro tan supercargada En el poco metraje que tiene Bueno, son dos horas Pero en tarea cinco Y no sé La veo muy forzada ¿No? Como mucha mierda metida de mala manera No me acabo de gustar Eso sí La banda sonora Chapeau Pince en Vega Y Mia Wallace O sea Por el frisio Por Dios Actor o actriz De la que esté enamorado Uma Thurman Jennifer Lawrence Que ahora está por todos lados O sea Me cago en Dios Y Emma Watson Diría que el agente Smith De Matrix Más que nada porque Puede estar en todos lados O sea El concepto de personaje me encanta Y que esté interpretado por Como era su nombre Coño Hugo Weaving Que también menciono a V Que ¿Qué más puedes pedir? Pues me han sorprendido muchas películas Pero una de ellas Snowpiercer De 2013 Que la vi Con poco hype Pocas expectativas Pero me encantó Disfruté como un enano O sea Se me peor a sonrisa Pero entre toda la película Brutal O sea La recomiendo a todos No hago spoilers No digo nada sobre ella Mad Max Fury Road Por Dios Conducir uno de esos coches monstruosos Junto a tus colegas Y ir por un puto mundo apocalíptico Ay Sembrando el caos Eso es genial Así en la cabeza no me ve ninguno Así que consulto a internet Y me quedaría con Sharon Tape Que era la La exmujer De Roman Polanski El director de cine Que fue asesinado Por el grupo de De asesinos De Charles Manson O sea Joder Las preguntas se acaban de volver Muy macabras Diría Los Minions Para adelantar esa muerte ya Mi género favorito Estaría entre el drama Y el thriller Más que nada Porque ambos Se centran mucho En los personajes Mucho mucho Y en su psicología En sus dudas En sus Inseguridades Y Suelen tener tramas complejas Que eso me gusta mucho Las películas que más repugno Son por lo general Las acción El gigante de hierro De Brad Pitt Me encantó de pequeño Es una película Fascinante Y animada Magistralmente O sea Es increíble Y nunca olvidaré Aquel Superman Bueno me acuerdo Y hasta aquí todo Espero que os haya gustado Dadle like Compartid Me gusta Todo Dame besitos Muchos besitos por toda la cara ¿Vale? Creo que esto es lo típico Que se dice En la fila de los vlogs No? ¡Unafía de los vlogs! ¡Muy! ¡Suscríbete! Gracias.